El próximo 3 al 6 de abril del 2019 tendremos en la ciudad de Buenos Aires un evento internacional que se trata de un congreso de cirugía ginecológica. Cuando decimos cirugía ginecológica abarca a todas las subespecialidades quirúrgicas que tiene la ginecología en general, que puede ser la uroginecología, la cirugía laparoscópica, la histeroscopía y obviamente la cirugía convencional que también está incluida dentro de esto. Este es un congreso organizado por la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica que tengo el agrado y el honor de presidir desde hace dos años, culminando mi mandato con la realización de este congreso. En el marco de este congreso internacional tendremos la presencia de destacadísimos médicos de extranjero y también del entorno local y regional. Dentro de este aspecto habrá cirugías en vivo, una de ellas realizada por el doctor Malzoni en la ciudad de Nápoles en Italia y otra va a ser realizada desde aquí, desde este mismo lugar, desde el Hospital Madariaga de la ciudad de Posadas transmitida en vivo al marco del Congreso Internacional de Cirugía Laparoscópica y Ginecológica en general en la ciudad de Buenos Aires. En él participarán, en este caso, cirugía robótica realizada por el doctor Riwaka y, por supuesto, comentada por médicos de amplia trayectoria en el ambiente nacional y, como decimos, internacional. Este evento está destinado a todos los ginecólogos en general, tocoginecólogos, también cirujanos generales y urólogos que quisieran participar. Gracias. 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 Gracias.